Música ¿Qué tal amigos? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes en una nueva edición de Cartaya Actualidad Hoy tenemos como invitado a una persona muy luchadora, una persona muy conocida en Cartaya Una persona muy solidaria y que lleva muchos años al frente del comedor social en nuestra localidad en Cartaya Está con nosotros Manolo Pérez Manolo, bienvenido a esta tu casa como siempre Gracias, aquí me encuentro muy a gusto Es verdad que aquí fueron los primeros momentos tan difíciles que pasamos Venir ahora ya con todo, ya viento en popa quizás Y con tantas personas que se han unido y empresas y entidades Yo creo que ahora da gusto venir y explicar un poco cómo va el comedor En un momento se vivieron, se pasaron Y con ayuda también de muchas personas, sobre todo los voluntarios que desde el primer día están ahí, parece que no, pero es muy importante la labor de ellos Manolo, hacemos un poquito de historia desde cuándo, ¿cuántos años lleva el...? Bueno, pues acabo de contárselo a un joven que ha llegado allí con Emma, del centro de salud, un residente, que quería conocer el comedor y preguntaba mucho Entonces lo tengo ahora mismo todo, pues un 17 de octubre del 2012 se abrió las puertas Pero claro, antes pasamos un poco tiempo en Lepe aprendiendo en el comedor de Fecón Y donde llegamos a hacer comida allí y la traíamos en el coche para repartirla aquí Pero mira, se recuerda con cariño, me acuerdo que uno de los días era una olla de lenteja, no es como ahora, que tenemos preparo Y se derramó un poco, me acuerdo que con un aspirador después quitando todo Pero vamos, son momentos que se recuerda con mucho cariño, porque creo que la labor que estamos haciendo es una labor muy buena Y que muchas personas lo esperan todos los días, y que cuando ellos salen de allí con su menú preparado y con su reparto Algunos días quedamos, llegan a su casa y lo que siempre decimos, que comer los niños con ellos en su casa no es lo mismo que ir a un comedor Porque así cumplimos quizá las palabras que mi amigo Antonio Abril, en el año 2011 me decía Manuel, la pobreza es veré constante y hay que atenderla Y entendiste perfectamente qué querías decir, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, y muchas veces los voluntarios lo acordamos, los que están todavía, porque hay una que está reincorporada Como Elvira, que estuvo desde el principio, después ya Carmi y Conto, que llevan siete años ya, parece mentira que se cuentan los años Pero estaba ahí, que yo le decía, ¿se acordáis de aquel hombre que venía con el chanda del Madrid y se metía en una esquina? Y el pobre, ahí estaba, y se le decía, bueno, pues pasarlo primero y así, ya el hombre se irá acostumbrando Pero ahora ellos van con su cesta de la compra o con su carrito Algunas personas critican porque van en coche Bueno, criticar es muy fácil Sí, es muy fácil Y es gratis Es mejor pensar un poco y contar hasta diez Para hablar de esa persona que se ve obligada a ir a una cola La nuestra no, porque en la cola se van llamando por nombre Pero hay una persona en Sevilla, como hay cuatrocientas personas en el comedor Con el que nosotros colaboramos tanto, como el comedor del Pumarejo O el comedor de Triana, que se ponen allí en una cola Eso no es agradable para nadie Así que nosotros, como encima tenemos cerca Mercadona Pero las personas pueden pensar que vienen de Mercadona Pero yo siempre digo, no avergonzarse de llevar una comida para vuestros Sigue para ustedes A vergonzarse de robar O de hacer otro tipo de cosas Creo que la gente lo ha entendido ya después de mucho tiempo Porque al principio te acordarás con aquellas piedras que ponen en el camino Que los comentarios, aquellas cosas Bueno, hoy de vez en cuando todavía dicen Pues fulanita fuma Fulanita tiene un móvil Bueno Mujer muchas veces dice que esas personas que dicen eso Quieren tapar su conciencia Sí Porque Pues puede ser que lleve razón Porque cuando se está en el bar tomando café Yo no digo que no se vaya al bar a tomar café Por supuesto Y a tomar la cerveza Pero siempre hay una horita Mira, esta semana estamos quizás muy contentos Hoy ha ido el médico este, como he dicho Y también ha venido el inspector del CIS El CIS de Huelva Que para las personas de trabajo Se llama A hacer los trabajos a la comunidad Este lunes ha entrado un chaval de Cartaya Estar contentísimo Para nosotros y para todo el mundo Es voluntario todos los efectos Y cuatro de Cepaín Más dos voluntarios que han entrado este lunes Qué bien, ¿no? Entonces yo le decía a Esma Digo, Esma, no te crees que esto es todos los días Que ahora unos días nos hemos visto con las mismas comidas Y con tres voluntarios y yo más Y yo no Yo no más que te digo para eso Como dice Tú al coche y a buscar por ahí Venga, pues ya está En Relaciones Públicas, ¿no? No, en Relaciones Públicas no Bueno, en Relaciones Públicas no se trata como lo de ayer Para ir al puerto a entrevistarme con Pilar Que también nos trató de maravilla Como siempre Y aparte pues ya tenemos previsto hacer una cosa Un patrocinio con ellos Con la autoridad del puerto de Huelva Pero que no es tan fácil Porque cuando tenemos una voluntaria, Carmen Que está con un brazo En cabestrillo, ¿no? Pero mira, va allí por la mañana Al Rastrillo Si vende algo, pues no está sentada en la silla Claro, Conso ha tenido que pasar a cocina Entonces yo tengo que hacer la labor de Conso Y que ahí con la furgoneta Hace un momento he ido al aire y a recoger las mermas Ayer a Huelva, al Jaraque y a Cartaya, a Mercadona La cantidad de alimentos que nos dan todos los días Bueno, ahora en invierno vamos lunes, miércoles y viernes a Mercadona A la hora le damos todos los días Y que es verdad que nos dan mucho Después cuando ves que el banco de alimentos trae la furgoneta llena de productos Y te ves con tantísimos alimentos que compartimos Semana pasada le dimos khaki al comedor de Isla Cristina Y también torta de aceite, ¿no? Como nos dan tantas en Inés Rosales Pues las repartimos No nos quedamos con todo porque es verdad que podemos ayudarnos Y además estáis en contacto todos los comedores sociales, ¿verdad? Nosotros desde Huelva hemos creado la red de comedores andaluces Que ahora es una federación En la cual también Que estoy en la junta directiva Me lo imaginaba Empezamos Huelva, Sevilla y Cádiz Huelva, Cádiz y Málaga Ya hay Sevilla, ya hay Córdoba Van a entrar dos de Almería este principio de año Vamos a hacer apertura de cuatro o cinco comedores más Que han entrado Y entonces ya somos dieciocho Comedores que los cuales Porque es muy importante unirse Porque hay subvenciones Como por ejemplo el IRPF No se puede hacer comedor por comedor Tiene que ser una asociación de comedores Y entonces este año Pues también tenemos que Desde la red Te obligan a tener una técnica ya dentro del comedor Sí Nosotros la semana pasada firmamos Como antiguamente Un apretón de mano Con el comedor de la Cristina Con Manuel Y ahora en el día 15 Empezará una técnica A trabajar con los dos comedores Y una voluntaria que tenemos Ayudándonos siempre Entrará con más administrativa Entonces la administrativa Mañana por ejemplo va a IRPF Ahí estuvo aquí Pilar Con Toñi De las dos que están a estar Y trabajando Desde por la mañana Hasta las 8 de la tarde Eso que va a ser Porque la técnica Está capacitada Para llegar a otro tipo de subvenciones Por ejemplo este año No hemos podido hacer El aula campamento Pero si podemos hacer El año que viene La escuela de verano Sí Que en Islas ha hecho Entonces Conjuntamente con Isla Cristina Podemos hacer más cosas Y también tenemos La ayuda inestimable De resurrección De Punto Hombría Y Aspreato De Ayamonte Que es lo que estamos acercando Manolo ¿Pensabas en algún momento Que en ese año 2012 Cuando se abría el comedor Ibas a llegar hasta este momento 2021 Y que ibas a seguir con el comedor Y no sé si ha ido evolucionando O subiendo El número de familias Que necesitan Hubo unos años que bajó Portunadamente Hubo más trabajo Pero ahora ha subido Bueno ha subido Quizá No ha subido Tanto como otros usuarios Pero si han subido Familias Porque hay muchas familias De una persona Sobre todo Las personas árabes Que se han quedado aquí Sin trabajo Y como es normal Nosotros el primer día Dijimos que no miramos religión Ni color Ni idioma Son personas Entonces Seguimos atendiéndolas Claro Y a través de servicios sociales También hemos creado Con las cosas Que van adaptando A las circunstancias La misma ficha Que este video Sociales hace Para las personas Que están empadronadas Nos encontramos Que había muchas personas Que no estaban empadronadas Y nosotros Legalmente no podíamos Hemos buscado Una solución Con Cepaín Cepaín Aparte de colaborar Con nosotros Hoy hay cuatro chavales De ellos ayudándonos allí Otro día van dos Otro día van uno Hemos creado una ficha Para que cada ciudad Vayan diez personas Con las fichas De Cepaín A recoger el menú Entonces cubrimos Diez personas Mejor dicho Diez familias Si son de dos De tres Pero cubrimos Diez familias más Que no la atendíamos antes Porque no estaban empadronados ¿Así por qué? Porque nosotros No podemos tener Una cola allí Y que nosotros Seamos los que Damos la autorización Porque entonces No encontramos una cola Tremenda Y así Cepaín Hace esta gran No escriba Si no Pregunta Y si la persona Una persona Que lo necesite de verdad Pues Lo mismo que servicios sociales Lo hace Cepaín Con sus usuarios ¿No? Pero Cepaín Es que puede darnos Diez diarias Diez diarias Diez personas diarias Porque tenemos Ahora mismo Estamos en Noventa y tres Adultos Y treinta y cuatro niños Noventa y tres adultos Y Treinta y cuatro niños Treinta y cuatro menores Y hemos llegado A tener más Y hemos llegado Esperamos Ha habido un momento Que estamos menos Ahora No sabemos el mes que viene Como usted dará Navidad ¿No? A primero de mes Pues tenemos que ir a buscar La ficha Todo el tema de la pandemia Hay muchas cosas que han cambiado Antes la ficha La llevamos ellos en manos Ahora tenemos que ir a buscar nosotros La verdad Es verdad Manolo Que tú como persona Si habrás crecido mucho Y habrás aprendido muchísimo Y en estos años ¿No? En cuanto a todo En cuanto a la relación Con las personas En cuanto a A buscar subvenciones A moverte con las empresas Porque eres un hombre Que no paras absolutamente En todo el día Siempre buscando ¿No? Para el comedor social La voluntad que entró el lunes Me decía Manolo ¿Y tú? Que sales por la mañana Y traes tantas cosas Digo Porque primero hay que sembrar Claro Y luego recoger Porque yo ya lo ponía Cuando tú pides Y te encuentras una persona Enfrente Que sabe Valora lo que has hecho Y ve La transparencia Porque lo más importante La transparencia Que tú Que vean Que tú Lo que recibes Lo entregas ¿Entiendes? Que me has puesto a mí Emocionalmente Quizás me has hecho más duro Eso es lógico también Es lógico Porque te vas acostumbrando No acostumbrando Porque acostumbrarte A una persona Que lo pasé mal No te puede acostumbrar nunca Pero si ves a aquella persona Que viene a engañarte Que antes te podía pasar Ahora no Ahora ya tú lo ves Como más También la actuación O la colaboración de Consuelo Como directora del estudio de sociales Se ha notado Eso hay que decirlo Porque el cambio Ha sido brutal Es una gran profesional Es una gran profesional Llega muchos años en esto Y encima Lo vive Sí Entonces Ella nos ha ido Implicada Muy implicada ¿Verdad? Claro Llega muchos años de experiencia Entonces Claro Las trabajadoras sociales Se limitan a rellenar las fichas Pero ella es la que supervisa todo Cualquier problema que tenemos Por ejemplo De cualquier fallito Lo que sea Ella es la que trata De limarlo Y después Ana Romero En En Servicios de la Comunitario También Igual Porque otra persona Que yo me acuerdo Cuando empezaron ellos En la calle Gibraleón Las dos juntas Hace muchos años Quién me iba a decir Que iba a colaborar Tanto con ellos Ahora bueno Pues la vuelta Que da la vida Afortunadamente He ido conociendo Muchas personas Muchos Pero como bien decía Pedro De resurrección Si tú no vas a los congresos No aprendes No ves otro tipo De ayuda No ves otro tipo de personas Que están Yo me acuerdo El primer congreso nacional Como en Sevilla Cuando yo veía Una persona que estaba A mi lado Y decía No yo estoy de Tenerife Yo he hecho Un aula de acampamento Para diez niños Y dice Uy si nosotros Lo hemos hecho para cuarenta Y decía Y aparte había otra chavala Que cuidaba Los perros Y quería el dinero Para hacer un albergue Para perros Otro para las plantas Que hay en el campo Que no Que bonito No ves tanta solidaridad Y son solidarios Cuando tú ves Ahora cuando estamos Haciendo tu viaje a Sevilla Con el tema de las redes Que tenemos que reunirnos En Sevilla Porque es lo más céntrico Para todo Ahora en enero Tenemos la inauguración oficial De la federación Y lo vemos en Sevilla Como centro Y como capital de Andalucía Y aparte que nos coge mejor Porque viene de Almería Y le coge más lejos Pero es menos Que venía a Huelva Un poquito menos Que venía a Huelva Claro Y yo claro Yo me voy bien Con José Carlos De Gibraltar Me voy con Pedro Desde Punto Umbría Y también Bueno Reunimos en Sevilla Y vamos viendo todo Ahora estamos preparando La presentación Queremos que sea En El centro De La Caixa Sí En Sevilla En Sevilla Y claro Pero con el tema de la pandemia Estamos dando un poco de tiempo Para que podamos estar presencial Claro Hasta aquí atrás No estaba presencial A través virtual Yo no he hecho en mi vida Tanto videollamada Como ahora Hemos tenido que aprender a la fuerza Yo no sabía ni lo que era eso No, mucha gente No sabía ni lo que era eso Ni muchas palabras Y al final ya pues Te acostumbras Y claro Claro Porque es que es verdad que Es la mejor manera En definitiva De trabajar A través de Guadal Hemos conseguido el suelo Del comedor Que no estaba No estaba Con la Con la ley Que era cemento Y no estaba Pero vamos O sea Afortunadamente A través de Guadal Hemos conseguido el dinero Pero aún no Lo hemos recuperado Que tenemos Que pagar un mini crédito Un micro crédito A la Caixa Bueno Pero mira Se va solucionando Con la ayuda inestimable De todo De todo Es verdad que Hace dos semanas Salí a la calle A buscar Puse unos cuantos mensajes Y colaboraron económicamente Muchas personas Y le pudo salir Del paso Nos has hablado Antes del puerto De Huelva Que habéis firmado Un acuerdo Un convenio Un acuerdo De patrocinio De una acción Que vamos en cartalla Y ahora iremos diciendo Porque hay que Hay que Cerrar todo ¿No? Sí Porque queremos Una cosa muy bonita Y sobre todo La idea que tenemos Yo cuando vine de Huelva Ayer Empezamos a hablar Con los voluntarios Con la técnica Y con Toñi Es que mi mujer Que parece que no Pues también Me ayuda Algunas veces A mirar las cosas Porque ella también Sigue en el aula De costura gratis Y queremos hacer una cosa Pero para los usuarios Algo especial Pero para los usuarios Que ellos vean Que hay personas Que se acuerden de ellos En los momentos Más difíciles O más entrañables Antes hablabas Manolo Y además con toda razón Del mundo Que en la vida Nunca sabemos Qué es lo que nos va A pasar Y que quizás En algún momento De nuestra vida Necesitemos Ir a un comedor social Ojalá que nunca Nos pase Pero que a todo el mundo Nos puede pasar ¿Ha cambiado mucho El perfil del usuario Desde que comenzaste Hasta ahora? ¿O hay de todo? ¿O depende? Hay de todo Pero como Es verdad que hay Más trabajo quizás Que había Hasta hace poco tiempo Entonces El nivel quizás Esa persona Que ha encontrado trabajo Que era quizás Un poquito La pobreza avergonzante No va ahora Pero sí tenemos Muchas personas Que todavía Viven en el campo Sí En el campo No tienen Algunos no tienen Ni coches Le tienen que prestar Esas personas A través de Cruz Roja Lo hemos estado atendiendo ¿Qué pasa? Que ahora Por ejemplo Hoy jueves Es cuando se dan El lote Del semanal A esas personas Que no pueden venir Toda semana La semana pasada Me llegó Un correo Del servicios sociales Donde han venido Personas del rompido La he visto hoy Casualmente Al salir de allí La gracia Te da gracia Toda la que te hace Ver el mañana Mejor De la forma Que te dan La gracia Es decir Esta persona Si no llevaran Esta comida No comían Exactamente Qué importante El abuelo Manuel Yo no las conocía Porque solamente Le he dicho A ustedes dos La familia del rompido Que sí, sí, sí Estamos en el rompido Bueno, pues no pasa nada El jueves que viene Otra vez aquí Sin problema Tenemos un chaval Bueno, un chaval Oye, un hombre Que cuando empezamos En el derribo Nos ayudó Y nos ayudó A hacer la comida En Lepe Y por problemas Que estaba Con trabajar La comunidad Ahora viene Desde, está viviendo En Mogalla El hombre ha perdido Todo Tiene tres camiones Fíjate lo que es Perde tres camiones Y el hombre Me acuerdo que venía Conmigo en el coche A Lepe Hacer trabajo allí Y me decía Que le había perdido todo Que no podía Ni ir a un camino Que le había quedado Bueno, pues ahora Ha surgido Que a través De servicios sociales Ha vuelto otro vez Cuando viví El apellido Como era un apellido raro Lo conocí Y viene los viernes Mañana Mañana viene a buscar El otro semana también Porque no va a venir Un hombre todos los días A buscar la comida Pero solo hacemos Casos excepcionales Sí, son casos excepcionales Nosotros somos Una entidad Que se lo hablan mucho Con Consuelo Porque hay unas personas Que se creen Que tienen el derecho De llevarse Esa comida Nosotros Nuestro servicio es Consumo Que el consumo es diario Pero solamente Para el caso Excepcionales Nosotros podemos Decir Bueno, pues si esa persona No hacemos esto Lo va a comer Entonces Creo Que es lo más lógico Que le ayudemos así Pero claro Para la persona Que es más lista Que el hambre Que se lo busca Pues quiere rizar Rizo Entonces eso Hay que evitarlo Y otra vez De Consuelo Pues se evita Porque tú no puedes decir No, es que yo vivo En el campo Y me gusta más el lote Es que el lote Es un lote importante Claro El lote es un lote Con un kilo de cada Verduras Frutas Carne Pesca Casos excepcionales Que no pueden venir Diario Y con un kilo de comida Un kilo de alimento Se da a diez personas Ahí para diez plazas Entonces Por eso el lote Tampoco se puede dar Mucho Se puede dar Con casos muy excepcionales Y si alguien Quiere Pues tiene que ir A buscar la comida allí Claro En naviedades Por supuesto Vamos a seguir hablando Contigo Y además Tendremos que hablar De ese proyecto Con el puerto de Huelva Pero si Hiciéramos un balance De lo que ha sido Este año 2021 Manolo En el comedor social ¿Cuál sería ese balance? Momento muy difícil ¿Sí? Cuando te encuentras Con personas Que se juntan todos Y no se puede atender Con el tema de la pandemia Los primeros días Fueron muy Muy duros Muy duros Afortunadamente A través del ayuntamiento Nos mandaron ya los martes Una pareja de la policía local Y ya Te fue dudando Porque claro Las personas tenían que comer ¿Cómo se hacía? Lo hicimos por tres días Tres días distintos Pero Nos equivocamos Al segunda semana Tuvimos que hacer Dos días nada más Entonces Los de una persona Esos son Los más conflictivos Los que viven en la calle Sí Los que no tienen casa Los que están de culpa Que no tienen Pero afortunadamente Se pudo solucionar Con Siempre con Esto con el ayuntamiento Que nos ayudó Con el tema de la policía local Enseguida Y después los voluntarios Le echamos Después tienes que poner Una pantalla Por delante Para entregar Pegar voces allí Porque antes Entraban dentro A mí me duele mucho Que estén las personas fuera Pudiendo entrar dentro Pero no se puede No se puede Con el tema de la pandemia No pueden estar juntos Entonces Después los primeros días Fue increíble Lo que tuvimos que luchar Sobre todo Conzo Con la mascarilla La distancia No respetaban al principio Y yo Estuve un día A punto de cerrar El comedor Pero claro No tienen culpa Los que cumplen No tienen culpa Con los que no cumplían Bueno Ha sido momentos Muy difíciles Después Gracias a Dios Pues hemos ido adelante Ya te digo Con la ayuda Esta semana pasada Esta semana Está incorporado Ya iremos diciéndolo Una empresa de frambuesas De aquí Que es multinacional Por lo visto Y nos llega Un lunes, miércoles Y viene Y nos trae Unas cajitas de frambuesas Reacien encogidas Y se le da A los usuarios Hay entidades Que van entrando Más Cada día Se incorpora Y Pero claro Siempre cuenta uno Los que llevan más tiempo Que cuando yo digo Que la gestoría Mónica Botillo Del primer día Nos ha cobrado Honduras Para llevar Todo el tema De documentación Y esto Las panaderías De Cartaya Que siguen En el día a día ¿No? ¿A cuánta gente Le tienes que dar las gracias Manolo? A mucha Pero mira Ahora estoy corriendo La costumbre Todos los días Le dedico la gracia A alguna persona A ella se lo dediqué Sin decir nombre A ella Que Digo que cuando Cuando la persona Ve Porque cuando yo fui La primera vez A García Carrión Para los temas De los sumos Me acuerdo Que me llevé Aquí tengo que recordar A una persona Que desgraciadamente Falleció Porque llevaba Una persona No la había nombrado A la otra sí Me decía No, no Yo Conozco al director No te preocupes Tres meses esperando Y un día Me llamé a Juan Polo Que es el padre de Cante Dijo Han buscado a una persona Que conozca Dalle de Castilla Hombre Es para esto Al día siguiente Me llamó Una persona de izquierda Ni a mí me da igual Yo no miro El color de la política Ni Nada Ni religión Yo miro Por ayudar a los demás Y me llevé Más de media hora Hablando con aquel hombre Con Antonio Infante Y Le tuve que explicar De dónde venía el dinero Quién ayudaba A quiénes ayudábamos Todo Y empezamos allí Me acuerdo que me llevé A aquel día La furgoneta de mi hijo La que tenía mi hijo Para los catering Y la traje llena hasta arriba Ahora El banco El García Carrion Ha tenido que hacer un zumo Para todos los bancos de alimentos Y reparte Pero seguimos teniendo Este nombre Como es de la sociedad En Castilla Y cuando me llamo Antonio Infante Digo Espérate que hable con Fernando Que a lo mejor Como me dice Uno No dice Unos restos Unos picos Unos picos Algunas veces he traído zumo Que eran Al corte inglés No sé qué Bueno Por esos picos Nosotros repartimos Zumo Unos picos Y torte Y torte Y rosales Y tantas Y tantas Que empezaron al principio Y siguen Y de aquí no puedo olvidar Nuestra paisana Pepita Pepita la de Ahora se llama Fundación En el Murrién Uno a su hijo Y este mes pasado No tenía pescado Ella Su barco No había entrado Y ha buscado Un armador Y nos ha dado En la semana pasada Fue Hace dos semanas En otro congelador Que está detrás Detrás del kiosco Manolín Se llama El retorno Nos dio Trece cajas De lengua De pescado Trece cajas Que se dicen Pronto Son de diez kilos Son muchas Y después Al día siguiente Monse Que la ya tiene De coordinadora En el correo Y demás Me llamó Manolo Pepita Y dice Que si queréis pan Pan con pan Pan que está congelado Allí en el mismo congelado Que he vivido Fui Desde el camino Que fui al Jaraque Y me traje Cuarenta y una caja De pan Para hornear Como tenemos un horno Que lo hemos estrenado Esta semana pasada Que hay que dar las gracias Desde aquí A la Caixa Y al Ayuntamiento Que hay que agradecer Porque lo han pagado Entre los dos Y se mete Y en diez minutos Hacemos pan Que bien Y me traje cuarenta y una cajas De las cuarenta y una Enseguida llame Manuel de ir a la cocina Pero somos hermanos Y se llevó Veinti Veintitantas cajas Y nosotros Veintitantas Y al día siguiente O no El otro día Fue al Jaraque Conce Y se acercó para allá Y se trajo Cincuenta cajas Y cuando ha visto Esma y este médico Las cajas que teníamos allí Digo Mira todos los días Se hace un poco Pero El pan de San Brano Que nos da todos los días Sobrado Y de Hice de La calle Benitez También Y después La ley que nos da Una cantidad de pan Todos los días Pan de ellos Ya se sabe que del día siguiente Pero del día anterior Pero un pan buenísimo Entonces Ahora oportunamente Nos está sobrando hasta pan De tanto ¿Cómo es? De tanto Y están todos los días Claro Y hay que reconocer que es verdad que Cartagena ha sido siempre un pueblo solidario Lo es Siempre lo ha demostrado ¿Verdad Manolo? Tenemos que estar muy orgullosos de eso Cuando llama la puerta Por el año pasado Por ejemplo Cuando el tema de Del aula Hace dos años Sí Pues muchas empresas de aquí colaboraron Es que deciden pronto Pero cuando se Te hace el cálculo de gastos Entre comida Autobuses Porque sabes que el aula de acampamento Fuimos a muchos sitios con los niños Los niños Esa fue una idea maravillosa Los niños del aula de acampamento Sí Han visitado cosas Que los niños de Cartagena De mucho poderío No han ido Sí Porque cuando yo digo Que los niños fueron A Matalascañas A montarse los camellos Cuando yo vi a aquellas dos niñas Que eran Minusvali De las pobres Las dos hermanas Sí En sus cochecitos Y la montamos No quería montar en el camello Y me acuerdo que Gloria Marlos Las montamos O no se monta ninguno La satisfacción tan grande De esas caras Llenas de ilusión De los niños ¿Verdad? Cuando llegamos allí Estaba Manuel Diego Cuando yo vi Mira Pues yo me toca enseñar Los pájaros A los chiquillos Pasamos un día increíble Manuel Diego Pareja Obregón Sí Estuviste con los Claro Con los animales En el dinero que vale En el billete Vale La exhibición de A ver rapaces Y después montarse los camellos Llevamos el picnic Comimos allí Un día increíble Otro día fuimos al tren minero Son viajes que no se te puede olvidar Ese proyecto Quizás es el que a ti Más ilusión te ha hecho Porque era para los niños Sí ¿Verdad? Ese está llegado a ti Y el año pasado Me quedé con la gana Claro Y este año No pudo ser Este año Si no es aula de verano Si no es aula de verano Aula de acampamento Será escuela de verano Porque Pilar está entusiasmada En el proyecto Porque ellos dicen Que no es el único comedor que ha hecho Sois pioneros en esto Como te digo antes Te decía antes Es que el proyecto ese En total Con comida y viaje Y todo Costó 11.300 euros Sí Se hicimos pronto Se hicimos pronto Conseguir ese dinero Sí Quiera que no Eso quiere decir Mucho moverte Mucho hablar Mucho negociar Pero después cuando llega Cuando yo la primera vez Que hablo con la persona En Cargallín Esto dice No, si es para los niños Esto que me estás diciendo Te pongo un precio especial Y decimos Pues ya está Claro Yo el castillo de Niebla Lo no conocía Ese fue quizá La primera que fuimos En los primeros años Y yo cuando En la memoria Y eso Digo Mira, va a merecer la pena Venir con los niños Y esos niños Cuando tú los veías Después Claro, necesitas monitor Necesitas Llevamos siempre Algunas madres Para que nos ayudaran Y El último año El ayuntamiento Nos ayudó con los autobuses ¿Verdad? Que hay que decirlo Que Bueno Que es importante Toda la ayuda Es necesaria Bueno Y contar anécdotas De eso Por ejemplo Estábamos viendo Las carabelas Y yo veía Para arriba El monasterio De la Rábida Sí Y había una persona Que era de Me parece que era De Gibraleón Estaba allí Con otro grupo Digo que Ana tenía De ir allá arriba Yo subiendo Por aquella escalera Sin poder Hasta llegar Y si no te van a cobrar Cobrar Pues no vamos Nosotros no tenemos Presupuesto Y cuando llega Y el monje Dice Coge el hierro Tú viste a todos los niños Para acá Y le enseñamos Qué bonito Cosas que tú ves Y dices Bueno La de Gibraleón Se queda asustada Cosas que merece la pena Momentos que merece la pena El trabajar por lo demás Es bonito Porque yo siempre lo digo Cuando tú ves Esa cara de esa persona Que lleva Esa comida Cuando llega a su casa Con tus niños Y eso dices tú Que por lo menos Hemos hecho Pues tú te acordarás Me acuerdo Me parece que Estaba Maricarmen La primera vez Que trajimos aquí Voy a decir el nombre Porque ella lo vino Estefanía Como hay muchas Estefanía Estefanía vino Y dijo Es que el que me da abierto Mis hijos comen calientes Eso es muy importante Que esas frases Hay frases que se te marcan Manolo Durante todo este tiempo El voluntariado Fundamental Ya lo has dicho Al principio Hoy le he dicho Esma No te crees Que esto es todos los días Claro Hoy había más gente De la cuenta Hoy había 4 de Cepain Antonio 5 Carmen que llega Para Rastrillo 6 Ervira 7 Manoli 8 Aísma que son las nuevas 9 Conzo 10 Y Toñi en la oficina Y yo 12 Si alguien se quiere hacer Voluntario o voluntaria ¿Qué tiene que hacer Manolo? Ponerte en contacto Con uno de nosotros Y allí Y allí Porque además Como yo le decía Hoy a Esma Aquí hubo una persona Que se metió de voluntaria Con tratamiento psiquiátrico Con pastillas Y a los 6 meses Dejó las pastillas Claro Ayuda mucho Y tenemos un amigo Y tenemos un amigo En común Que también estuvo allí Con nosotros De voluntario Y también Lo pasó mal Y dice Porque esta persona Que tenía el tratamiento Me decía Manolo Es que yo ahora Cuando me acuesto Digo Me tengo que estar temprano Que mañana tengo que ir Ayudando a las personas Claro Tiene un motivo Tiene un motivo Tiene un motivo de levantarse Todos los días Que no es lo mismo que decía ella Que no es lo mismo que decía ella Que no es lo mismo cuando yo me acostaba Y diría Mañana que me toca Mañana que me toca Otra vez Un futuro no muy lejano Hasta donde quiere Qué quieres Qué es lo que te gustaría Hacer en el comedor social Encontrar a una persona Para que me haga el relevo Porque yo no voy a ser eterno Y me gustaría ahora Que estoy en buenas condiciones Para irle enseñando Enseñando Que después te encuentre Muchas perdones Y dice No, no El momento que yo me jubile Voy para allá y te ayudo Tiene que ser Se implique tanto como tú ¿Crees que lo vas a encontrar? Manolo Con tanta implicación Tenía esa persona Que ahora como tiene un trabajo bueno Era la persona ideal Porque por sus conocimientos Y su gran solidaridad Pero mira Quizás de los que haya dentro Se pueda conseguir Una unión de dos Pero eso no va a ser De hoy para mañana Vale Que vamos a tener Manolo Pero para mucho tiempo Si Dios quiere El 2010 El 2022 22 Que hace 10 años Estaremos quizás los mismos Si Dios quiere Y además Habrá que celebrarlo De alguna manera Yo nunca he celebrado El aniversario del comedor Claro Porque es como una cosa extraña Yo siempre he dicho Que celebraría Y que esté rara Exactamente Señal de que en Cartaya No hay Yo A esas personas que dicen Uy fulanita Menganita Yo me encontré una vez Un asturiano Que es bastante amigo Que vive aquí en Cartaya Tiene una finca aquí Me dijo La gente hablan La gente te dicen Que el tabaco Que el café en el bar Que no sé qué Que esto Que el móvil Que el coche Y te digo La persona que tiene un coche Y le costó 3.000 euros Para su trabajo Ahora va en el coche a buscar Si lo venden 1.000 o 500 euros Que es lo que le dan Y gastas de dinero Después si le sale el trabajo Con que va Exacto Ese ejemplo Dice Y dime una cosa Si usted cerrara el comedor Se quedaba una persona Sola cinco meses No una nomás Dice Con que se quede una cinco meses Haceis un coche en el abierto Así es Esa palabra de un asturiano Que no es Así es Un trabajo que merece Sin duda La pena Que ojalá algún día Dejéis de tener Eso sería lo mejor Eso Pero claro El comedor de Triana Cuando yo empecé a contactar con ellos Llevan 104 años Ahora llevan 111 años 111 años Y dan 400 bocadillos Diario Impresionante Es impresionante Y allí A llevarle naranja A llevarle kaki A llevarle Increíble Y a ayudarle también Porque dice ¿Por qué va a ayudar? Digo Yo tengo Tengo una cosa Que me acuerdo Fui la primera vez con Diego Un voluntario Que estuvo con nosotros Que Ahora está mejor pobre Ha pasado una mala racha Y de aquí le mando un saludo Que fui mal Al comedor de las 3000 viviendas Cuando yo vivía allí En la furgoneta Y la policía nacional de Traya Que ha pasado Escortando Que no sabemos lo que queréis Ah vaya esto Ya nos tocan más Y era una Una que yo vi en televisión Que era una cocina solidaria Entonces las personas Que estaban allí Se hacían comida Dos veces en semana Y la otra familia Y se la llevaban para su casa Y tenían un local allí Donde Entonces fuimos a llevarle Alimento Y muy contentos Fuimos dos veces Después ya cerraron Porque el ayuntamiento Entonces algo pasó allí Y cerraron Esperamos Hemos seguido colaborando Con el convento de Huelva De las hermanas De la Cruz Y seguís colaborando Con muchísima gente Y a través de Antonio Pichardo Que es el que Nos trae muchas veces Productos A través del Garbanto Lo conocimos Él viene aquí a Cartaya O va a Puebla del Río Y sigue repartiendo Los asilos En el convento Manolo Ha sido un placer Hablar contigo Este ratito Dentro de nada Vamos a volver a hablar Y además hablaremos De la Navidad Y desearemos Una feliz Navidad A todo el mundo Si te parece Así que tenemos Una próxima cita Y nosotros Lo que siempre Quiero recalcar mucho Lo recalco Que la Navidad De estos años Pero si en este año Tan especial Por lo que hemos pasado Por la pandemia Le damos algo A las personas Que menos tienen No es malo Yo siempre digo Que los que salen Nada más que una vez En Navidad No me gusta Porque eso es Una vez Después ¿Qué hacen? Tú le das Un niño Un dulce Y cuando se los come Que es medio Darles Medio dulce Todos los días Del año Pero este año Sí Este año Queremos que la Navidad Para las personas De Cartagena Que más desfavorecidas Tengan algo especial Me parece muy bien Hablaremos de ello ¿Vale? ¿Te parece? Tenemos una nueva cita Muchísimas gracias Manolo Por cómo eres Por tu trabajo Y por estar aquí Con nosotros A usted de siempre Porque del principio Nos ayudaron mucho Muchas gracias Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por la atención En esta edición De Cartagena Actualidad Seguiremos Informando Seguiremos Hablando por supuesto Del comedor social Muchas gracias ¡Gracias!